Si va para el pocho Cerutti, pica el pocho, Cerutti, 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 que bien ganó Cerutti, está, sorda y gol, 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 gol. Gol de San Lorenzo, de Jalil Elías. Atrás lo tiene a Fernández Mercau, Uvita Fernández, va contra Burdizo, Uvita la tiró por entre las piernas de Acosta, la toca para Sabela, encortada para Barrios, el toque al medio, entra Herrera, le pegó, gol, 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 gol. Gol de San Lorenzo de Almagro El correntino Marcelo Herrera La mano Fabra porque pensaba que estaba adelantado La sacaban ahora para Palacio Sevilla de San Lorenzo La buscaba el astralatina Romero Este es Ángel en el centro Peruzi que llega Gol 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 De San Lorenzo de Almagro Señoras y señores, Chino Perú Recuperaba Fernández, ya la tiene Haush En cara del pibito Haush Insiste, juega muy bien Haush, me encanta La tiene Oscar, buscándolo a Ángel Buena pelota para Salazar El descuento Salazar Gol 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 De San Lorenzo Apareció Víctor Salazar Una gran jugada Primero Oscar Después un pase magnífico De Ángel Descuenta ahora Salazar Descuenta San Lorenzo Una gran definición Vanfield 2 San Lorenzo San Lorenzo buscando el primero El gol de la victoria Centro La peinaron Sacaría Gómez Le queda remata Rettería Pero en el piso Ahí está Herrera Gol De San Lorenzo Gol Gol Herrera Gol De San Lorenzo Herrera Le pegó medio mordido Le hizo un desvío en el camino Se le metió por arriba Chávez Arriba el ciclón Por ahora Por ahora Raúl Loaiza Va el colombiano Allí está el gran Román Martínez Gran pelota Espacio para que venga Herrera Se manda Herrera Como un atacante Solo Reñero Solo Reñero Solo Reñero Solo Reñero Herrera Gol 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 De San Lorenzo El pibe El yacaré Se lo comió Amagó Y dijo Voy a repetirlo Del sábado pasado Contra Gimnasia Para el otro palo Esta vez No se desvió Hizo un gol De antología Un pibe Con una posibilidad Apertura para Barrios Se viene San Lorenzo Allí va Barrios Frena el pibito Y de Barrios Coloca el centro Barrios Muy buena Ahí está Acheler y gol 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 De San 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 Lorenzo Lo hizo Lo hizo Angeleri Pero como decíamos En el primer tiempo No te salvará Barrios No Señoras y señores Apareció el Petiz Otra vez Angeleri Que cambio Metió el técnico También con Angeleri Vení por afuera Le dijo San Lorenzo Uno Flamengo Uno Allí la saca Bellucci Viene para Musis Musi la filtra Muy bueno Para Rojas La de palo De Rojas Está el gol Gol Pablo Díaz Gol De San Lorenzo Pablo Díaz Había incendio En San Lorenzo Apareció el bombero San Lorenzo buscando el tercero En otro tiro libre de Bellucci Que levanta al centro Para Angeleri Gol De San Lorenzo De Almagro El turno ahora En otra pelota parada De Bellucci De Marcos Angeleri De Bellucci Gol Gol Díaz Gol De San Lorenzo Llegó el empate Nomás Vino por vía aérea El córner de Fernando Bellucci Arriba para buscar De cabeza Si a que los que más corrieron En San Lorenzo Hasta aquí Tenemos esta nueva herramienta Que nos permite Tener datos estadísticos De lo que está pasando En el partido Bufarini Bufarini Gol 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 De San 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 Lorenzo Bufarini Lo hizo 28 minutos Otro que roba Llega y le da Palo del arquero Busca el cuarto San Lorenzo Cortita y Bufarini Que está Gol 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 Emanuel Mas El centro de Mas Viene para el área Le rebotó Alan Ruiz Le quedó para Bufarini Gol 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 De San Lorenzo Es hermosa esta para González Atención que González Tiene goles de tiro libre El arquero está jugado Sobre la izquierda González Gol C cuanto Cantalo 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 Céntalo Cómo Cómo De San Lorenzo por favor pintos el lateral que vino del fútbol uruguayo traba y gana y se va y se va vuelve a enganchar favorecido por el rebote tiene tiro y así marca pablo pintos el gol del 3 a 1 61 partidos y tres goles en defensor debut con gol para la victoria de san lorenzo 3 a 1 sobre atlético